¡Buenos días mis amores! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenidos al canal. Hoy con mi rutina de mañana actualizada. Sí, mis amores. Siéntense a tomarse mi cafecito que yo les voy a enseñar el trabajo que yo paso por la mañana. Bueno, lo primero es que como ustedes vieron me levanto a las 7 menos 10 más o menos para que me dé tiempo a hacer todo. A mí me gusta ya cuando me voy para la escuela dejar la cama arreglada. Ahí vieron que ya la niña la estuve más o menos despertando. Me voy para afuera. Inicio a prepararle su meriendita, el desayuno. Ahí yo la estoy llamando a Isabela, dale, levántate, levántate. Hasta que ella finalmente se levanta y se va para el baño. Le hago su pancito. Hoy lo quería con jamoncito y queso. Hay días que los quiera con Nutella. Depende. Uno se lo come en el desayuno con un jugo y otro se lo lleva para la escuela con otro jugo. Ya ella no toma leche. Hace mucho tiempo que no toma leche. Ahí yo le estoy ya poniendo la parte de arriba. Se la pongo en la cama, mis amores, porque hace mucho frío. Y ya la parte de abajo ella se la pone en el bañito que ella se lava solita. Pero la parte de arriba yo se la estoy poniendo ahí calentita en la cama. Ahí ella pasa trabajo, me abraza. Ay, mamá, no quiero y tengo sueño. Yo ahí le doy su bloomercito y su pantalón. Y ella solita en el baño se lava. Y viene para ya lista a desayunar. Donde yo la peino. Ahí mientras está desayunando. Yo ahí ya estoy preparando su lunch. Yo me estoy poniendo los aretes frutivos. Duermos sin aretes, como pueden ver. Ahí ya en lo que hay al desayuno, mis amores, yo me paso a mi cuarto. Era viernes y me tocaba cambiar las sábanas. Yo las cambio dos veces a la semana. Estuve poniendo el forro de colchón que antes no estaba. Porque lo estuve lavando la última vez. Me debería comprar otro forro de colchón, sí. Lo tendría que comprar. Ahí yo rapidito, mis amores. Eso no es en cámara rápida como ustedes lo ven. Pero sí es rápido. Hago tantas cosas en la mañana que yo digo que es un maratón. Y no me oyen, pero ahí yo estoy. Isabela, dale, muévete. Es tarde. Y le pregunto a Alexa. Alexa, ¿qué hora es? Y así me estoy toda la mañana. Yo trato de arreglar la cama, mis amores. Porque ya cuando yo llego de la escuela. Que ya la cama está arreglada. Para mí es un avance. Para mí es un sol y evo. Porque yo llego y ya me relajo. El cuarto de ella casi nunca me da tiempo. ¿Para qué les voy a decir mentiras? Yo también me tengo que vestir para llevarla a la escuela. Y les digo, yo me pongo solo la parte de abajo. La parte de arriba me voy con el pijama. Porque me pongo el abrigo que ni se ve. Como ya les dije, era viernes. Y yo estuve cambiando sábana. Y yo estuve haciendo tantas cosas. Movi todo el cuarto, lo limpié. Pero bueno. Ahora ya iba a arreglar la cama. Y me paso a peinarla. Y peinarla. Serán ya como las siete y media. Más o menos. Ahí les estuve enseñando el producto que yo uso. Que es de la Avon. Para desenredarla y peinarla. Súper, súper aconsejado. Está buenísimo ese producto para el pelo. Es como el quinto que compro. Es un producto que para mí es buenísimo. Para el pelito de ella. Para desenredarla. Yo me trobo buenísimo. O sea, me encuentro bien. Y ahí mientras tanto está viendo un muñequito. En lo que desayuna. Que yo la peino. Ahí me estaba llamando. O mi marido. Hola. Ah, me llamó la vecina de casa. Para decirme. ¿Qué sientes? Calor esta mañana. Que tienes todo abierto. La vecina que me ve del balcón de al frente. Ahí sí. La gente es chismosa. Nada, no. Juego. Me lo dijo así. Porque chicas. De verdad que está haciendo un frío. Aquí donde vivo yo. Que es impresionante. Pero yo por la mañana abro. Me gusta abrir. Porque la casa tiene que coger su ventilación. Ahí me pasé una hora buscando una ferpita. Porque no encontraba una del mismo color. Bueno, nada. Le estuve haciendo dos moños. Para cambiarlo. Pero vale que siempre le hago un moño. Ya ella no se quiere poner lazos. Como antes que yo la peinaba. Le hacía tantas cositas. Y le ponía lazo y trenzas. Ya no. Porque dice que un mai es una niña. Grande. Díganme si les gusta este tipo de videíto. Coméntenme si su mañana también con niños así loca. Hay mañanas que no me quiero levantar. Pero nada. Una vez que te levantas y te lavas la cara. Ya uno se activa. Ya le digo. Me tengo que levantar a las 7 menos día. Porque si no, no llego. No doy tiempo. Aquí ya llegué de la escuela. Me tomé el cafecito abajo con mi vecina. Y ahora me estoy preparando mi leche. Para relajarme. Me siento. Me pongo al día con los videítos de alguna paisana mía. O a veces no. Ese día tenía que salir. Ahora que me acuerdo. Y me puse a hacer todo lo que tenía que hacer. Pongo todo lo del lavaplatos en su lugar. Que esta parte a mí me cae súper mal. Súper mal. Es botar la lavastovilla. O sea, quitar todo lo del lavaplatos. A mí me cae súper mal. Nada. Pongo todo en su lugar. Tengo ya la leche hecha. Y creo que me estuve tomando la leche en lo que estuve haciendo cosas. Porque como les digo. Esa mañana tenía que salir. Y al final no salí. Ustedes van a estar viendo este videíto posiblemente el miércoles. Miércoles 16 de marzo. ¿Por qué? Porque yo no subo videos los domingos. Pero estuve haciendo una colaboración con una paisana. Y estuvimos subiendo un video de receta el domingo. Entonces dije. El video del lunes. Que iba a ser este. No vale la pena que lo suba el lunes. O más lo voy a subir el miércoles. Aquí yo me estoy preparando mi café con leche. Señores. Si yo no me tomo mi cafecito con leche por la mañana. No me despierto. No soy yo. Me pongo a sistemar un poco. Esto es todos los días. Hay veces que yo dejo el divano ya listo. Desde por la noche. Pero ya les digo. Hace mucho frío. Ya contigo me meto en la cama. No quiero salirme más de la cama. Y ya. Mi marido siempre se queda viendo televisión hasta más tarde. Él siempre se queda hasta las 10, 10 y media. Y yo me paso para el cuarto. Pongo todo en su lugar. Pongo un poquito las noticias. Porque hay que estar actualizado con esto de la guerra y todo. Bueno. No quiero hablar de ese tema. Que nos tiene tan tristes a todos. Veo que no hay nada nuevo en las noticias. Y me pongo una novela. Estoy viendo una novela que yo vi cuando era chiquitica. Que es vieja. El manantial. Pero la estoy viendo de nuevo en YouTube. La pongo un ratico. Después pongo un videito. Ya les digo. Depende de lo que tenga que hacer. Esa mañana tenía que salir. Y estoy haciendo todo de corre-corre. La casa la tenía como tal limpia. Lo que estuve limpiando a profundidad fue el cuarto. Y a toda la casa lo que le estuve pasando fue la aspira a la valla de sugar. Porque el día antes, el domingo, yo le había dado una limpieza esa casa. Con agua, con cloro, con de todo. Ay sí, mis amores. Porque a mí me gusta limpiar. Yo me siento... A mí los videitos de limpieza me encantan. Díganme si ustedes también son mis preferidos. La limpieza es muy rica. Y yo cuando tengo todo limpio siento que... Me siento sulevada. Ay, yo estoy moviendo los gaveteros. Porque ahora voy a estar limpiando ese cuarto a profundidad. Me paso para el cuarto de mi hija. Y empiezo a recoger reguero, chicas. ¿Qué reguero me deja esa niña todos los días? Todos los días de este mundo. Pero bueno, nada. ¿Qué vamos a hacer? Ella está chiquita todavía. Y aunque ella me ayude a recoger a su manera. Por la mañana lo que se combina. Como ya les digo. Es un maratón. Aquí ya yo estoy tendiendo su camita. No puedo abrir esa puerta. Porque hace tanto frío. Que si yo abro esa puerta y no cierro la de mi cuarto. Buenos días. Lo que entra de aire es mucho. Estoy gritando la cara. Y... Me equivoqué. Yo ya hice... Tantas cosas como viernes. Quise hacer una morning routine. Una rutina de mañana mía actualizada. Señores. Me van a acompañar ahora rapidito. Me estuve tomando la leche. Me van a acompañar ahora rapidito a poner una lavadora. Estuve lavando. Estuve lavando los balcones. El balcón es parte del otro. Vieron que estuve haciendo limpieza bien profunda en mi cuarto. Yo todos los viernes cambio la sauna. Los viernes y los lunes. O los domingos y los viernes. O los domingos y los jueves. Hoy... A lo que pude hacer. Vamos a partir una lavadora. Candellina. Colorada. Que la voy a poner. Les voy a... Les voy a poner la lavadora para que vean todo como yo la parto. Bueno chicas. Aquí me ven poniendo una lavadora también. Esta es una de las cosas que hago casi todos los días. Os la pongo por la noche. O la pongo por la mañana. Depende como tenga el tiempo. Ya yo casi me voy a estar despidiendo. En el video creo que me queda ya poco. El cuarto de la niña que lo estoy abriendo. Porque si yo abro mi cuarto no puedo abrir el de ella. Porque en estos días hace mucho viento. Aquí se llama Shiroko. Que es un aire que no se puede. Puedes abrir una puerta pero no puedes abrir dos. Esperemos que este tiempo y este frío se vaya. Yo discúlpenme si en la voz me sienten un poquito acatarrada. Porque ya les digo con todo este cambio de tiempo me ha venido la legia y todo por y para allá. Yo me despido de ustedes. No sin antes darle las gracias a todos, todos, todos los nuevos suscriptores por el canal. A todos los que ya están. A todos los que me apoyan. Les mando un saludo y un beso bien grande. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba videos. Nos vemos en otro vlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!